¿Qué tal este mal parido piro? Bájate pues de una vez de esa nube que te voy a dejar algo muy claro pues papacito Acá mando yo, lo que hagas o deja que hacer con otras perras me vale Aquí yo mando y punto Aquí no es como y cuando pedas Mando, aquí yo mando Si quieres conmigo vete acostumbrando Tantos me están buscando Y si no te gusta yo te estoy llamando Yo tomo las decisiones, yo escojo las posiciones Puedes tener los cojones pero yo en los pantalones No, no, she can't do it like me Throw it down where she could see the look of funny figures Yeah, a mi al lado mamacera Haces todo lo que diga Yeah, si estás conmigo solo mando yo Yeah, aquí no es como y cuando pedas Mando, aquí yo mando Si que acepto obsesión como Romeo Santos Santos, Santos, me están buscando Y si no te gusta yo te estoy I ain't about to play about me Do what I want, don't need a thing Boss, but you know how I beat Classroom's still your freak, babe They can't do it like me No, they can't do it like me, babe I know I ride that D Same way I did this beat, babe I ain't no business, I'm bossy Yo quiero limones, I'm bossy They wanna know what it cost me De esas perras me cansé Cansabas que yo era fácil Soy una perra de clase No, I don't care if they watch it Soy más cara que Versace Prendo ese juego a donde yo llego Y quieren llegarme pero yo le freno Luego, luego, ya vemos luego Yeah Say I feel like I'm gonna see you later Mmm, mamacita Eso es todo lo que digan Yeah Si estás conmigo solo mando yo Yeah Que nos come cuando pides Mando Aquí llamando Sé que es tu obsesión como Romeo Santos Tantos Me están buscando Y si no te gusta el otro está llamando Yeah Y si no te gusta el otro está llamando Y si no te gusta el otro está llamando Y si no te gusta el otro está llamando Y si no te gusta el otro está llamando Y si no te gusta el otro está llamando Y si no te gusta el otro está llamando Y si no te gusta el otro está llamando Y si no te gusta el otro está llamando Y si no te gusta el otro está llamando Y si no te gusta el otro está llamando